Música Bien, ya estamos de regreso a la entrevista central de su programa hoy mismo. Tenemos el placer de compartir con el doctor José Manuel Hernández Peguero. El doctor Hernández Peguero es miembro de la comisión política del partido Fuerza del Pueblo. Recuerden ustedes también que fue fiscal del distrito y tiene funciones electorales en la Junta Central Electoral a nombre de su organización. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Bienvenido, doctor. Pero lo de fiscal, la historia patria, fue miembro del Tribunal Superior Electoral más recientemente. Sí, también. Pero más se recuerda al fiscal. No. Sí, tuvo buenos episodios ahí, doctor. Sí. Y el más destacado abogado de los tribunales de la República. Fiscalía Barriales. Sí, sí, sí. Estuvo muy activo. Muchas cosas que impactaron. Doctor, ¿cómo está la fuerza del pueblo? Excelente. Nunca esperábamos a tanto tiempo estar tan cerca del poder como ahora. Cerca del poder. Cerca del poder. Cerca del poder es que van a ser gobierno en el 24. Lógico, en agosto. ¿Con alianza o sin alianza? Bueno, mire, nosotros siempre hemos dicho que las alianzas no son a nivel de cúpula partidaria. Hay lo que uno dice, la realidad que uno nota y comprueba, y te lo digo porque fui militante con 40 años del Partido de la Liberación Dominicana, y lo que veo es una decisión manifiesta de las bases del Partido de la Liberación Dominicana, y de la fuerza del pueblo, a que vayamos unidos a esta nueva contienda electoral. Pero, pero, ese es un decir. No sé por qué, hay ambiente de que puedan llegar a un real acuerdo, fuerza del pueblo, PLD. Bueno. Porque por algunos pronunciamientos se ven más distantes. Yo creo que no, porque ya se dio un primer paso. Y viene una segunda. Pero fueron tres senadores. Sí. Candidatos, perdón. Pero recuerde usted que en el calendario electoral nosotros estamos abocados a las elecciones municipales de febrero. A partir de las elecciones municipales es que deberían formalizarse ya las alianzas. Sin embargo, se están dando desde antes. Y yo creo que... Para las municipales tiene que estar al día 10 de noviembre. Tiene que dar nueve días para las alianzas. Y para la inscripción de la candidatura hasta el día 20. Sí. Pero, a partir de la celebración de las municipales es que se abre el escenario. Como cinco o seis días para después para las alianzas congresionales y presidenciales. Sí. Doctor, quiero contextualizar esto. Usted me escribió la pasada semana, con una relación de amistad hace muchos años, porque no estaba de acuerdo con algo que yo dije aquí. Yo me tengo una teoría. Que la fuerza del pueblo tiene una casi campaña contra la Junta Central Electoral. Y que casi cualquier medida que toma la Junta, la fuerza del pueblo o sus delegados políticos o técnicos, que es el caso suyo, tiene algún tipo de cuestionamiento. Y me refería particularmente a la decisión de la Junta de utilizar laptops y sustituir definitivamente los escáneres que se iban a usar mitad a mitad. Luego se decidió laptop y unos escáneres aparte para utilizarlos para la transmisión de datos en las elecciones, para la transmisión del escrutinio. Aunque el escrutinio y la votación se quedan totalmente manual, ¿cuáles han sido los procedimientos históricamente? Yo decía que creo que había un partido que no cuestionaba, que era la fuerza del pueblo. Y eso tenía la teoría que planteé. Usted me dijo, no tiene la información correcta. Yo voy a ir al programa para cada vez. ¿Cuál es la información correcta, doctor? Bueno, lo primero... Con razón a eso que yo planteé la pasada semana. La información correcta es del papel que nosotros jugamos como delegado. Es decir, nosotros somos unos auxiliares de la Junta Central Electoral en lograr que con las transparencias debidas podamos montar unas elecciones en donde se le cuenten los votos a cada quien. Es decir, nosotros no vamos allí en una intención únicamente de pelear y de buscar el conflicto. En lo que respecta específicamente a ese tema, la fuerza del pueblo ha apoyado la sustitución de los escáneres por los nuevos equipos. Y por eso se adquirieron 15 mil unidades en una primera fase. Lo que criticamos es la tardanza. El mismo legislador especificó en la ley de organización electoral un plazo de un año antes. Con el fin de poder someter a esos equipos a auditorías, hasta internacionales, que garantizasen que no iba a haber ningún tipo de problema. Lo que nosotros decimos es que a menos de seis meses de las elecciones presidenciales y a cuatro de... Y a tres de las municipales, resulta un poco tarde, cuando ya se tenían las informaciones que han dado motivo a estos cambios. Pero la fuerza del pueblo apoya que se cambie y que se adquieran esos equipos. Y así lo hicimos. Es más, cuando el presidente de nuestro partido, el candidato presidencial, el expresidente Leónel Fernández, visitó al pleno de la Junta Central Electoral, le sometió como propuesta que cada colegio electoral, que cada mes electoral lo hubiese en equipo. Y la Junta lo aceptó eso. Es decir, nos hemos mantenido cooperando. Ahora bien, es evidente que también jugamos un papel crítico y nosotros no podemos descuidar de que tenemos intereses particulares. Y en ese sentido, cuestionamos algunas cosas. Como por ejemplo, nosotros tenemos informaciones de cambios de domicilio. ¿Cambios de domicilio? De electores. De electores. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, el plazo pasó ya. Pero es un deslocamiento para... Bueno, en la última carta que dirigimos a la Junta, establecimos que es un patrón de conducta. Y creemos que son de los que están perdidos. En ese sentido, aunque no lo identificamos, en la denuncia que nosotros hicimos a la Junta Central Electoral, de 30 mil casos, y lo que les voy a decir, que es una primicia, porque nunca se ha manifestado, entendíamos que debíamos manejarlo en el ámbito. Pero magistrado, ¿se hizo dentro del plazo o ha seguido? No. Porque entonces terminó el día 20 de octubre. El problema no está dentro del plazo, el problema está en lo fraudulento que es. Entonces, en donde la Junta Central Electoral ha detectado 12 mil casos de electores que fraudulentamente, sin base a declaraciones falsas, documentos falsos, se han cambiado de domicilio. Cuando usted sabe que aquí con 90 votos se gana una perdida. Entonces, eso es una denuncia formal que hizo la fuerza del pueblo. Son electores que decidieron cambiar su domicilio, no fraudulentamente. Ajá. No. La Junta dice que fueron fraudulentamente. ¿En qué sentido, son fraudulentos? Que no ven ahí que con el propósito de favorecer a determinados candidatos. No tendrían opción de cambiarse. Sí, había un plazo. No tendrían opción de cambiarse. ¿El fraude dónde estuvo? En utilizar documentos falsos estableciendo que reciben en esa localidad. La falsedad viene de que dijo, yo vivo en la calle José Cerón, cuando en realidad no viven. No, doctor, vamos a brindarle una taza de comida. Doctor, pero yo lo que me pregunto, y hay que yo digo que ustedes son un rinden. Es decir, no, usted no quiere que hagamos esa denuncia. ¿Cuándo no se ha hecho eso, magistrado? Todas las elecciones se producen en ese tipo de movimientos por diferentes motivos. Yo lo voy a decir. Y Luisín y yo votaban por Abel San Cristóbal. Cuando mi papá se puso loco, que era ese senador, yo mudé la casa de José Román García. Bueno, pero eso no está correcto. ¿Eh? Eso no está correcto. Pero es una práctica normal, es una fraudulenta. No, no, no. Cuando yo lo hice, estaba permitido, doctor. Está permitido ahora. Este ahora está permitido. Usted tiene que tener su registro electoral. Si usted debe votar... La gente se muda, magistrado. No, yo no me mudé para San Cristóbal. Es decir, la gente tiene que votar... Pero lo que yo digo, doctor, es que esas son prácticas comunes. Que se dan en todas las elecciones. Muchas de ellas porque esa gente se muda por intereses coyunturales o simplemente porque tienen un... Cambiaron de domicilio, simplemente. Yo, nosotros consideramos que eso responde a un patrón de conducta ante todo que procura cambiar los resultados electorales. ¿Quién lo está ejecutando eso? Le corresponde a la Junta Central Electoral determinarlo. Y nosotros le hemos requerido eso. Y la Junta determinó que hay 12 mil fraudulentos. Fraudulentos. ¿Y qué hizo la Junta? Bueno, la Junta va, de acuerdo a las informaciones... Anular. Anular esos domicilios. Es decir, ese cambio de domicilio. O sea, la premisa reside que la denuncia de ustedes hizo su curso. Entonces, eso es lo que queremos dejar dicho. Nosotros somos auxiliares. Cooperamos con la Junta Central Electoral para lograr el montaje de las elecciones. Pero también... Yo tengo una pregunta. ¿Esa ubicación de esos 12 mil corresponde a un territorio X, a una locación específica, o es al azar eso? Porque eso es como extraño... La información del director de la Cédula de Identidad y Electoral es de que habían iniciado la revisión por la región sur. De todas maneras, nosotros sometimos ya el lunes otra comunicación con informaciones que recibimos de otras localidades. Es decir, la Junta está trabajando en eso. No es que la Junta... Ahora bien, nosotros tenemos que estar atentos. Es decir, nosotros queríamos imponernos una resolución, porque tenemos derecho a los borradores cuando se somete a opinar. Querían establecerlo en una resolución que no existiese alta de votación. que se denominase borrador de escrutinio. Es decir, llegar a nosotros, que luego del escrutinio, del conteo, no se levantase el acta que dice la ley. Nosotros lo cuestionamos. El único partido que lo cuestionó fuimos nosotros. Nosotros estamos atentos. Eso sí. Ahora, doctor, nosotros vamos a estar atentos a todos los detalles. Una pregunta... Y eso lo hacemos, usted me entiende. ¿Usted es un juez mismo? No, 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 no. Que nosotros lo hacemos... Eso es cambiarles el nombre, el acta, que era lo mismo. Lo único que era para no repetir duplicado un documento. No, no, no. El acta era la misma acta, la misma, la misma. Con el mismo sello de arriba. Te voy a decir ahora... Con la misma platificación, la misma, lo mismo. Te voy a decir ahora, independientemente de... Era el nombre que cambiaba. Independientemente del nombre, si no se producía la transmisión de ese borrador, íbamos a tener que salir a la calle a defender los votos con lo que se denominaba un borrador, a diferencia de lo que es un acta. Nosotros pensamos y analizamos cada cosa que pueda suceder. Es decir, no dejamos al aire todo. Y la Junta acogió y modificó esa resolución del escrutinio y nos dio la razón. Doctor, ¿está sí? Para beneficio de la democracia. Es decir, nosotros cooperamos mucho. Somos aliados a la Junta Central Electoral. Y ahora mismo sometimos una propuesta y es la de crear una mesa técnica. Porque en informática es donde radican los mayores cuestionamientos de los partidos a la Junta. Y nosotros le dijimos, bueno, miren, como ustedes tienen unos observadores internacionales acá, de los organismos, que nosotros se lo habíamos solicitado, vamos a conformar con los delegados, el personal técnico de la Junta, una mesa técnica que nos permita avanzar en todo el calendario de actividades y esa materia específica. Porque nosotros lo que queremos es que todo resulte correctamente. En cuanto a los equipos, ya la Junta tomó una resolución la pasada semana, en cuanto a que iban a adquirir 6.000 equipos más para completar, se va a utilizar solamente las laptops y los escáneres adicionales, los gadgets adicionales. Ellos plantearon un esquema de auditorías que se van a hacer a esos equipos. ¿Ustedes están conformes con esta resolución? Lógico que sí. Estamos de acuerdo con la resolución que aprobó la adquisición de los 6.000 equipos más. ¿Y el calendario de auditorías para esos equipos? La ley manda auditorías internacionales. Nosotros lo que creemos es que tal vez no sea posible que eso pueda suceder en tan poco tiempo, tan corto tiempo. Entonces en eso, a pesar de que no nos han sometido el proceso de auditoría, tanto nacionales como internacionales... ¿Creo que la resolución hablaba de una auditoría del IFES? La información que tenemos es que los organismos internacionales no querían involucrarse mucho en estos temas. Pero vamos a ver. Lo cierto es que nosotros como auxiliares, como evidentemente delegados que tenemos desplegados en el país entero, los delegados, observando todo lo que acontece, vamos a estar observando el proceso. Doctor, ¿ustedes desconfían de la Junta Central Electoral? No, 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 no. Nosotros estamos muy conformes. ¿Por qué a veces se da la impresión que, no es un término muy popular, que la fuerza del pueblo está como mosca, mosca con la Junta Central? Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Atentos sí estamos. Nunca le dijimos esto, por ejemplo. Hay muchas cosas que... Pero atentos en el sentido de que se gesta algún fraude, de que hay algo en el ambiente. Porque lo que señaló mi compañero, Oscar, es que realmente, ante una observación suya, como que es muy activa la fuerza del pueblo, es que siente algo, que viene por ahí un fraude o algo, que no está haciendo bien la Junta Central Electoral. Porque la Junta es la garantía del proceso. Lo único que nosotros queremos es que nos cuenten los votos bien. Pero eso es lo que va a hacer la Junta. Y ya no va a ser, ¿cómo se llama? Ya va a ser manual. Manual. Por eso que queremos que... Que lo pidió, fue por consenso ya eso. Y nosotros... Va a ser manual. Ustedes van a tener delegados. Sí. Todo el mundo va a tener delegados. Y que yo sepa, el conteo es uno a uno. Este para este, este para este y este para este. O sea, ¿dónde reside como ese temor? Le digo porque se nota que ustedes tienen... Ustedes están como chivos. ¿Y por qué? Mire, yo creo que lo ha acontecido antes... Lo de la pasada Junta. Lógico. No tan solo en las elecciones que suspendidas, sino en las primarias, en donde se utilizaron los equipos. Evidentemente ponen alerta, ¿verdad? A nuestros partidos. No tuvo que ver nada con lo que pasó en el PLD y eso y la primaria. Sí, fueron con esos mismos equipos y todo. ¿Cuál es el ruso, el inglés, el indio? ¿Cuál es el algoritmo? O sea, bueno, no ha resultado nada nunca, pero fue el algoritmo. Porque eso no está en juego ahora. Bueno, porque hay un cambio de tecnología. No hay conteo de tecnología. De todas maneras, lo que queremos dejar claro ante la opinión pública es que confiamos en la Junta Central Electoral. Importante eso. Y que vamos a estar acompañándola desde un punto de vista técnico con el fin de garantizar de que los derechos de los electores y de los partidos políticos estén reguardados. Y la parte que siempre sale a relucir, la informática. ¿Ustedes están satisfechos con lo que está ahí? No estamos de acuerdo. No estamos satisfechos con muchas cosas que están sucediendo. ¿Cómo qué? Bueno, en agosto de este año nosotros contactamos que la Junta Central Electoral había designado un personal de apoyo a la Dirección Nacional de Informática. ¿Pero tiene derecho para eso, doctor? Bueno, pero eso se hace en consenso, por ser una instancia, yo diría, controversial y neurálgica dentro del proceso electoral, a que se haga en consenso con los partidos políticos. Y nosotros le hemos solicitado a la Junta que nos informe quiénes son esas personas, en base a qué se pusieron esas personas, ¿verdad? Porque los desconocemos. Ustedes como socios tienen derecho a pedir eso. Lógico, lógico. Cada vez que hagan eso tienen derecho. Entonces, ahí les digo a Oscar, Oscar, es que nosotros ese papel que debemos jugar. No es contestatario de por sí. Yo entiendo ya por qué mi amigo y hermano Roberto Rosario no quiso sumir la parte electoral de las fuerzas de gobierno. Porque él iba a tener calidad moral. Porque él hizo todo lo que ustedes critican. Él lo hizo en la Junta Central Presidente. Él. Bueno, lo que importa ahora es que... Como más autoritarismo. Lo que importa ahora es... Y lo hizo bien. Esa parte ahí yo... Mejor baraje eso. Porque él lo hizo bien. Es que no me recuerdo de eso. Yo sí me acuerdo. Muy bien, doctor. Y muy bien que lo hizo él cuando de eso. Doctor, usted me decía que usted coordina la comisión del... Justicia Electoral. Ya, los rebos internos de los partidos. Dentro del... De la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la situación que hay luego del pasado proceso de elección que ya concluyó con la proclama el pasado sábado? Ustedes obtuvieron sus candidatos. No, no. Del candidato presidencial. No, de todos también. Sí, sí, pero quedaron en suspenso los que están siendo impugnados. ¿Cuántas impugnaciones tienen? Bueno, hay muchas instancias que son a veces comunicaciones que piden información. Yo creo que... Eso a nivel de regidor y al... Pero a nivel legal debieron proclamarlos a todos ayer y notificarlos... El sábado, perdón. Y notificar a aquellos que estuvieran en situación de conflicto. Bueno, la verdad es que la impugnación no suspende, en principio, la proclamación. Nosotros tenemos hasta el día 20 para la inscripción formal. Para la inscripción, correcto. Que es cuando debemos ya registrar. Nuestro partido tiene a su interno, estatutariamente creada, una instancia de solución previa, antes de ir al Tribunal Superior Electoral, que dirime las impugnaciones que se eleven contra los procesos electivos de los cargos electorales a nivel nacional. El Consejo de Justicia Electoral, yo lo presido, conjuntamente con los compañeros Otoniel Bonilla y Nathanael Concepción, quienes estamos analizando esos casos. Ya hemos anulado... ¿No tiene bajo control? Lógico, sí. Hemos anulado ocho encuestas por diversos motivos. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, que una de las que estableció la Junta Central Electoral es que si el margen de error es menos, no, que si la diferencia entre los dos precandidatos es menos que el margen de error, que se ordena la resolución de la Junta, que se realice una nueva encuesta. Por ejemplo, a muchos compañeros... ¿Con otra firma? No lo midieron, por otra firma. Muchos compañeros no lo midieron. Evidentemente hay una violación a sus derechos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos analizando las impugnaciones y vamos a buscar salida. ¿Van por buen camino tienen salida? Sí, yo creo que sí. ¿Y hay una actitud... ¿No hay heridos, perdedores que se van a otro partido? Hasta ahora no. Lo que vemos es de otro partido al nuestro. Llegando. Sí, muchos, muchos. ¿Heridos? No, no, y no heridos. Inconforme con la política. Diga, doctor, los candidatos en el Distrito Nacional, saliendo un poco, como usted está y maneja mucho el Distrito. ¿Quién va de senador y alcalde de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional? Bueno, es de todo sabido que nuestro candidato a senador será Omar Fernández. Ya está oficializado. Bueno, todavía no está registrado. Pero es el candidato. Todos lo quieren. Y parece ser que es una decisión del pueblo. ¿Alcalde? Creo que hay una negociación en curso y eso dará buen resultado. Dará buen resultado. Con el PLD. Yo creo que... Van a apoyar a Domingo Contreras. Bueno, hay una comisión que está trabajando las... ¿De qué sabe, doctor? De eso no quiero dar información para... ¿Será una fórmula de los dos de Domingo y Omar? Miren, hay algo. Nosotros creemos que la política, como ciencia, admite errores. Pero no se puede equivocar tres veces. ¿Me entienden? ¿Tres veces? ¿Cómo así? Intentar reelegirse, después desplazar al líder natural. Ahora no. Ahora no es posible eso. Ese partido le está pidiendo a su cúpula dirigencial que aterrice. Y nosotros no, en ese sentido, no estamos empujando más allá de lo que queremos. Nuestro partido, que es un desprendimiento, pero también fortalecido, con ese otro partido que creamos, bajo la efigie de Juan Bosch. Y nosotros, solamente lo que queremos es fortalecer la democracia, de que a los puestos electivos lleven lo que el pueblo quiere. Y en ese sentido, nosotros vamos a estar impulsando lo mejor para la nación dominicana. Gracias, magistrado. Una información breve antes de irnos. Luis, lamentablemente, dar cuenta del fallecimiento de don José Bustos, don Pepe Bustos. Es presidente del Liceo y empresario dominicano, de ascendencia española de muchísimos años. Padre de José Bustos, que es amigo nuestro, de una familia que estimamos mucho. Nos fuimos Evo Altavares, que Gaby Rodríguez le dio la información. Y a partir de las 2 de la tarde, en la funeraria de Andino, estará siendo grado don Pepe. Así que desde aquí, un abrazo fuerte a toda la familia Bustos. Y estaremos acompañándonos más tarde en la funeraria. Bueno, así es. Pasa su alma. Muchas gracias, doctor. Siempre. Siempre con el cariño y fíjese, estas puertas siguen abiertas para usted y lo suyo. Es importante, sí. Creo que Oscar quedó ya conforme. Igualito, claro, estoy como estaba antes. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Ustedes saben que mañana es viernes. Ustedes saben que es el mejor día y que... ¿Verdad? Qué bueno que es mañana viernes. A ti. Mire, veo una petición que le hizo a Omar. Sí, gracias, don Freddy. Hasta mañana. Sí, hasta mañana, hasta mañana.